¿Qué es la seguridad de las familias mexicanas? Garantizar la seguridad de las familias mexicanas es una labor que exige corresponsabilidad entre los poderes públicos y entre los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad. Con esta convicción, desde el primer día de esta Administración, hemos atendido el desafío de la inseguridad como un asunto de Estado, no sólo de gobierno. Los soldados, pilotos, marinos y policías federales que han acudido en apoyo de las entidades que así lo han requerido, se han ganado merecidamente el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento de la población que han auxiliado. Con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión me ha remitido el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. No emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva. Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Solo trabajando juntos, con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo, alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!